¿Por qué cortarle la flor al culantro arrecao? La pregunta más hecha en todos los foros a los que yo pertenezco relacionados a los huertos. No te vayas porque yo te voy a dar la respuesta aquí hoy. Bueno bien amigos, como ustedes pueden ver, yo permití que mi planta de culantro floreciera bastante porque ya llevaba tiempo planificando este video. Así que miren que preciosa está, con todo y que está muy florecida, más de lo que a mí me gusta, la planta está súper linda. Como esta yo tengo varias en el huerto, pero voy a enfatizar en esta. Bueno amigos, es un poquito incómodo, pero voy a buscar la manera. Y si ustedes ven esto que está aquí, no sé si se ve en la cámara, para esto es que uno de mis perros definitivamente se metió al huerto, buscando el fresco de la tierra y me escarbó en un área donde yo había sacado unas yautías. Pero nada, yo lo trabajo. La idea hoy es mostrarles la remoción de las flores. Y en este caso yo las voy a remover todas. Con una tijerita, yo siempre uso esta tijerita porque el corte es bien, bien preciso. Y ahí las tengo. Ahí entonces dejo la planta como ustedes pueden ver, con todas sus hojas. Nada de flores, solo hojas. Miren qué bonita ella queda. Entonces acá, escondida entre estos oréganos, y otras de las plantas que tengo aquí, de yautía, y unos arbolitos que tengo en semillero, en tiestos realmente, pues tengo la otra planta. Como siempre les he dicho, a media sombra. Esta yo siempre les recorto las semillas. Y ustedes ven qué preciosa ella está. Yo tengo hojas aquí para recolectar en todo momento. Pues para hacer mis recetas, o mis sofritos, como le llamamos acá, y otras cositas. Ahora los voy a llevar a la planta que yo utilizo como semilla, y vamos a hablar un poquito sobre el asunto de las semillas. Hace unos segundos les mencionaba sobre lo que hacían los perros en el huerto, y es básicamente que ellos buscando un poquito el fresco, o a veces sienten animalitos en la tierra, pues lo escarban. Una solución a esto, pues a veces se le echa borra de café. Yo tengo un sensor de movimiento, que lo que tira es un chorro de agua, y a veces se lo coloco. Les estoy dejando el enlace en la descripción de este video, para que ustedes vean cómo lo hago, de manera que no sea una forma cruel. Pero nos movemos ahora, a la planta que les quería mostrar, que es esta que está aquí, y esta que está aquí es la que yo utilizo para semillas. A esta yo no le corto la flor, porque en caso de que alguien me pida semillas, yo no estoy sembrando en mi huerto, porque la realidad que yo tengo ya aquellas plantas, que me han durado varios años, inclusive esta me ha durado bastante también, pero aquellas me han durado muchísimo. Entonces, esta que está aquí, yo la dejo para semillas, y a veces algunas personas me piden, no tengo muchísima cantidad, pero comparto las pocas que pueda tener de aquí. Así que miren, esta le voy a dejar la flor, y ya yo sé, que una vez esas flores maduren, el ciclo de la planta, pues se va a cortar. En adición, también está a media sombra, y eso le alarga bastante la vida. Muy bien amigos, como pueden ver, aquí están las flores del culantro, que ya removimos. Si se fijan, ella también tiene sus hojas, y tanto las hojas, como la flor como tal, usted las puede utilizar en su cocina. Yo en el video que les estoy incluyendo, también en la descripción de este, ustedes van a ver que yo he tenido de estas flores, por más de una semana. Así que esto usted lo coloca, con el cortecito en ángulo, puede inclusive cortarle un poquito más, lo coloca en agua, y esto le dura muchísimo tiempo. Claro, esto tiene sus puntitas y sus cositas, pero la realidad es que cuando usted lo echa, a la comida, a las habichuelas, a su guisado, le va a dar un excelente sabor, porque los aceites de la planta, se concentran aquí. Esta es la flor y la vida, la planta la está enviando hacia acá. Ese es el asunto de cortarle la flor. Miren, voy a eliminar estas hacia el lado. Pero miren, usted tiene la flor, y la flor no es otra cosa, que donde están saliendo semillas. La planta entiende en su ciclo de vida, que tiene que alimentar las semillas, porque es el ciclo de reproducción de esta planta. Así que va a concentrar toda su energía, o la mayor parte de su energía, en que esto sea lo que esté bien, y entonces haya menos follajes, menos hojas. Por consiguiente, se empieza a reducir la cantidad y la calidad de las hojas, hasta el punto de que se mueren. Pero no sin antes la planta haber florecido y forrado completamente todas estas puntas de semillas. Una vez las semillas están en su etapa madura, tienen que secar para entonces volver a germinar. Por consiguiente, esto también se va a secar. Lo que nos queda entonces es una planta que murió. Por eso es que ustedes ven las fotos de muchos amigos que tienen el culantro, que tienen el recao, con muchísimas flores. Y si se fijan, van a ver muchas flores, pocas hojas. En el caso de las mías, que yo les estuve mostrando, ustedes van a ver muchas hojas y pocas flores. Porque yo lo que estoy haciendo es engañando prácticamente a la planta, eliminándole ese ciclo reproductivo y diciendo, no, sigue produciendo hojas. Así que la energía se concentra en las hojas y por eso tengo hojas, por varios años, de excelente calidad. En mi caso, yo la voy tomando hoja por hoja, pero algunas personas pues toman todas las hojas y las cortan. Eso también le reduce un poquito el ciclo de vida, pero le permite tener también producción por muchísimo tiempo. Y esa es la manera en que se hace comercialmente, ¿verdad? Las personas plantan las semillas, la plantita que germina, luego las remueven y la llevan a los bancos, a los bancales de producción. Y una vez crece la planta, le hacen un corte y la dejan en el tronquito ahí para que vuelva a echar hojas y entonces continuar el ciclo. Así es como esto se hace a nivel comercial. A nivel del huerto, pues sencillamente usted puede plantar una o dos, bien sea desde semillas o la compra, y una vez la coloque en el huerto, tan pronto empiece a florecer, empiece a eliminarle esas semillas. Excepto que usted quiera semillas. Si usted se dedica a vender semillas, a regalar semillas, a intercambiar semillas o sencillamente quiere propagarlas de esa manera, pues así lo hacemos. Es bien importante recordar que en los climas donde esta planta es nativa, si usted deja que esto se forre de semillas y caigan al suelo, siendo la planta casi nativa de ahí, bien adaptada a ese terreno, se le puede crear inclusive un problema porque va a tener demasiadas. Así que eso es otra manera también de ejercer control porque en el huerto nosotros queremos producir en medida, en la medida que necesitamos. No nos podemos volver un poquito locos en permitir que las plantas propaguen demasiado porque se crea un desbalance. Ahora mismo yo les mostré, tengo tres plantitas y es más de lo que yo necesito. Así que por eso yo le corto las semillas y por eso os recomiendo que si tú tienes un huerto y es para tu uso personal, también lo hagas así. Si tú lo que quieres es propagación y buscar semillas, pues déjaselas, no se las cortes. Vas a perder eventualmente la planta, pero vas a tener muchas semillas. Así que ahí lo tienen. Yo espero que les haya gustado el video. Si es así, les pido que le den al me gusta, que lo compartan y que si no lo han hecho todavía se suscriban al canal. También nos pueden visitar en el foro en Facebook. Hablemos del huerto. Les estoy dejando el enlace en la descripción de este video. Y nada, nos vemos en la próxima.